7, 5 señores, estamos en vivo ahora Jota se fue a traer a nuestra amiga Anita así que le estamos esperando acá también mañana no se pierdan Farra Clásica 18 a 20, con mi amiga Anita y la pichada de Sandra ahí está, se pichó y salió del grupo nuestra amiga Sandra, al pedo será mañana está como invitado el comando vermelo, primer comando capital y también va a estar los muchachos del clan Rotella en vivo aquí, en Radio Clásica, sí señores, la vez pasada tuvieron un pavao y ya carepó sí, terrible será no sé si ya hicieron la verificación, no faltó ningún micrófono nada, ningún celular ni ante ya la intimidad yo dije, el que esté de operador que se cuide y bueno, ahí estamos señores puntualmente las 8 de la noche aquí en la 97, 5 señores, ya está conmigo mi amigo Jota también ahí estamos, sí, sí nunca sé el número de teléfono después de haber mi querido amigo en Whatsapp sí señor, ahí estamos vamos todavía, sí señores venid a saludar Anita ya vino mi amiga Anita también con nosotros acá ¿qué chupo Anita? a ver, ¿qué te envíes? ¿qué tal Anita? ¿cómo está? ¿todo bien? ¿quiénes van a ser los invitados mañana? el Brian, el Kevin, Adalberto, Stoke ¿quién los invitó? ¿quiénes eran? ¿eh? Dios mío, o sea, a mí me asustó, en serio eran personas que ponen y corriendo te saludan primero mi vida ¿qué tal? muy buenas noches el gurú ¿qué tal? ¿cómo está? muy bien, muy bien ¿qué tal Juanchi González, DJ? ¿qué tal Juanchi González, DJ? ¿qué tal Sebastián? ¿qué tal Sebastián? el espía tranquilo el espía viene a espiar cómo se trabaja en una radio y después se va a implementar una espía ¿eh? vas a darle trabajo pero es nuestro amigo, yo lo quiero muchísimo además, hoy le invito la cena a nuestro amigo ahí tenemos mortadela, papá mételo allá ¿qué tal? ¿qué tal? es muy bien, es espectacular muchísimo lejos es muy rico, che, me gusta ¿en serio? ¿tendés alguna... algún entierro después? no es mi cole favorito es negro mira vos ¿qué pasó de nuestra amiga Sandra a la pichada? ¿por qué salió del grupo? no sé qué onda va a llegar yo puedo chupar es muy bipolar un día de la ganancia ella lo robía en mi bola no, no, no se puede con ella Sandra Pedrosa ¿qué tal? ¿cómo estás ahí? escuchando a full el programa me dijo, estás escuchando ¿cuándo estás ahí? billete billetaje electrónico ¿se te dice búlera? no sé, no vino eso es lo que puedo decir se anota que no vino él salió del grupo salió del grupo no podés, Sandra todos los que están en el estado de Radio Clásico tienen que estar en el grupo en el grupo en el grupo en el grupo no, es la cuestión de ley celular no, yo ley celular no, guau ¿verdad? hija de y excusa no, eso es porque no tiene novio si tenía, les iba a pedir ya además la pasada piropeolo así que, muchachos si quieren salir con Sandra es regálenle un celular jajaja o faltan su pena regalar sí claro, se nota claro, claro ¿cuántico? con un celular regular por ejemplo, ha partido un Huawei no, ¿dónde puede? porque ya he cambiado el teléfono sí, ahora sí ahora tengo un buen celular sí así que a todos los motochorros que están escuchando este celular no es mío no ¿ya fue todo bien? ¿qué tal la semana? espectacular súper bien ya trabajando a full con lo que es farra clásica con la conveniencia ¿pero vos trabajas sábado y domingo o no más? sábado y domingo pero salimos a recorrer full con Sandra ¿qué? ¿hace maratón? más o menos y nada recaudando dinero jajaja para apagar la radio qué mal pensé no considera yo pensé que ahí en la curva te daban cartera cualquier cosa pensaba no, eso no es así sí, trabajando a full con Sandra gracias a Dios ¿qué tal las bendiciones? espectacular sí bendiciones están todos bien vos dos y ellas tres ellas tres a ver, nueve por cinco cuarenta y cinco meses de embarazo tenemos las dos amigas jajaja en total para que en allá el carro va a partir del tercer hijo la mujer se va a la PUD ¿a no bebé o Sandra? mmm, pobrecita no, no le viste a Sandra hoy no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no no, no te veo muy rico con tu celular todo roto no, no, pobrecita yo no sé alguien que aparezca o sea vos decís que por un celular ya no en ese sentido no me tienes que traer nomás yo estoy pidiendo nomás un caballero ¿cómo sabes en qué sentido dije yo? no sé puedo imaginar lo que sea pero yo estoy pidiendo nomás un caballero pero ahí si quiere cambiar ¿está que te acuerdas? un caballero, un Benito es el que venga nomás no así que ya saben los muchachos acá las dos locutoras por un celular eh se pueden hacer amigos y después ya que nos quiera cargar vamos a marcharnos ¿es mi deputado? hay alguna que es gratia tú y si es posible con saldo tiene que tener saldo incluido a partir de 10.000 y en 15.000 si es posible es posible es verdad que también en 15.000 fue un poquito incluye un beso papá así que oye cuándo te va en total estamos en crisis hay que bancársela claro claro ay ay cantamos hoy o no y si quieres si te voy a cantar es la verdad que no quiero pero a la gente lo pide pues es verdad por suerte es muy romántico es un tipo mejor sí que te digo es muy romántica la chica ahí te mira con ganas me dice con ganas de seguir cantando claro claro yo le avisé ya anoche a mi amiga que yo ya mi amiguito no vos nacimos juntos pero yo soy yo primero pero vos no me dijiste bien solita Sandra y bueno pero las mismas cosas a ver si son comadres sí de paso lo que es con ella es contigo cierto tenés razón sí y bueno ahí está la vida no hay caso ese programa tiene que llamarlas con madre así de sencillo pero será que le podemos llamar después a Sandra le vamos a hacer un poco al aire le vamos a llamarle que nos explique por qué salió qué clase de celular quiere pensaba que se llamaba para la derecha a la derecha así que comadre atendé que te vamos a llamar aquí a la radio bien señores con todos los amigos de autoservice Ley el licenciado Manuel Martínez el abogado Raúl Galeano señores seguimos escuchando música tipo las nueve más o menos vamos a estar con el mexicanito sí señor y el coreano aquí también así que cuídense los muchachos ahí se había llegado algún devedor y devedores aquí en la radio sí señores vamos a escuchar música de la mano de mi amigo Juanchote DJ ojame ahí Seba ya se fue Seba Seba ya se fue y pasa la información ahora sí Seba DJ alias el espía estuvo con nosotros seguimos aquí en la número uno de San Juan Bautista Misiones escucha Juanchote y los demás son parte de la crisis